Me acerqué a CICI, me acerqué al Ministerio Público y les pedí que me ayuden con certificar a la gente. ¿Para qué? A la gente que va a estar sirviendo a la población. Si yo entro como clase media al gobierno y me enriquezco de la noche a la mañana, eso no tiene lógica. Mientras que si yo sigo siendo el Jimmy Morales que he sido, la gente lo va a ver. Ese es el ejemplo. Por supuesto, hay un plan concreto. Hay un plan que contempla la operacionalización del CATUM 2012-2032. Cualquier ciudadano del mundo en la actualidad que no tenga acceso a una computadora, a internet o a un teléfono móvil digital, un teléfono inteligente, está separado del mundo. Tiene que estar fuera y hay que recordarle al señor Morales que eso fue eso. También ya me acerqué a las empresas de telefonía para que nos den el internet sin costo económico, aunque a mí no me gusta pedir de regalado. A mí me interesa que ellos puedan tener algo a cambio. Y les dije, miren, a cambio de que me den el internet y me den todas estas aplicaciones que en su momento podamos necesitar, con mucho gusto les doy las paredes de las escuelas para que pinten sus marcas. Alguien me dijo, no quisiera estar en sus zapatos. Yo le dije, para serle honesto, yo tampoco. Gracias.